Y las cacharvallas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. Su violina hechizo, tosco y sonador, corazón de alga rojo y un viejo misto. Samba y chacarera pide el bailarín, al compás de un legüero que empieza a latir. Y las cacharvallas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. Canta una chicharra en el algarrobal, vibra la pachamama para el carnaval. Toque Don Amancio, no se haga irrolar, la luna antes del alba va a caer a bailar. Como canta el río, por cantar no más, en tonalusio rojas, coplas del lugar. Si las cacharvallas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Diariero por la mañana, ilustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla. Mi barquito de ilusión, rema contra la corriente, y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión, rema contra la corriente, soy de una villa y disculpenme en diablo en cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega al carnaval, soy de una villa y disculpenme en cualquier lugar. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas, y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo, tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. ¿A habrán ganjado quién? ¡No! En cualquier lugar Y el indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa Me diablo en cualquier lugar Me tiene encadenado a su corazón La piedra de su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos Su juego de amor me atrapa Conquista mi alma Sin tener compasión No hay jaula que la retenga El pájaro libre al viento Solita sin dueño Siempre quiere volar Arisca como ninguna La sin corazón se llama Como un picaflor Luego lo que anda se escapa Se viene la que reja Chaqueño ¿Quién sabe que es arroyito Y muero de ser pareja Su curso me aleja Cuando pido su amor Como agua entre los dedos Se escapa y de mí se aleja Dejándome apenas Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El condanar del amor Como imaginar Que la libertad No tiene sentido Si a mi lado no estás Cuando caiga el sol Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de dedos El calor de tus pies Llevaré en mi pecho Todo lo vivido Y aunque con olvido Hayas pagado mi amor Intenté olvidar Todo entre los dos Pero no se tapa Con las manos el sol Late corazón No calles tu voz Largo es el camino Pal que carga un dolor Sueños de un amor Vivimos los dos Ya se ha vuelto polvo Dentro del corazón Llevaré en mi pecho Todo lo vivido Y aunque con olvido Hayas pagado mi amor El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla De tu vida Medio amor El marfil de tu sonrisa Se extació junto a tu tierra Mi morena Y el chaqueña Mi vergel Allá va el corcel Que es el potro De mi corazón Sin frenar Su pasión Se fue al campo verde Del amor Al mirar La magia En la puerta De tu corazón Fue la miel De los dos Que no son nuestra vida De amor ¡No! 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 El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las quietas Mansas aguas De cristal Sos arcuiri de mi día Y la lluvia Y la lluvia del verano En tus manos Fue la noche Trabajirá Ella va Ella va El corcel Que es el potro De mi corazón Sin frenar Su pasión Se fue al campo verde Del amor Al mirar El manjar En la fuente De tu corazón Fue la miel De los dos Que endulzó Nuestra vida De amor De amor De amor De amor De amor De amor Se parece a todas Pero es tan distinta Quien no la conoce No se la imagina Es igual que muchas Es igual que todas Pero tiene un algo Que a mi me enamorará En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Lo convierte